¿Qué tal mi gente? Bueno, normalmente sabéis que tiendo a defender a Laura Bozzo porque creo que está siendo un gran concurso, pero en esta ocasión no tengo que ser tan condescendiente con ella y es que nos han puesto imágenes de antes de ayer, del debate en el día de ayer, ¿vale? Os explico, yo creo que a Laura Bozzo se le ha ido un poco la pinza. O sea, ha pasado de verse fuera la primera semana que la nominaron y de verse fuera, ha pasado a ver que es favorita, sobre todo ya no está Alex Kanigia y sabe que tiene muchísimas opciones de ganar. Claro, ella se esperaba que en una criba de cinco personas, las dos primeras en salvarse, una de ellas fuera ella. Claro, cuando ha visto que le han pasado por la derecha Naomi y Carmen Alcaide, ya como que lo ve todo muy negro, estaba muy negativa e incluso la tomaba con ellas, pero la tomaba con ellas porque al final a mí lo que no me gusta de Laura Bozzo es que va diciendo que lleva por libre, pero luego le reclama, le reclama a Carmen Alcaide que porque ella no es tan dura con Jessica y se lleva bien como que la está peloteando, ¿no? Al final, no, y que tú conoces la cadena, te trabajas aquí, que llevas 15 años de colaboradora. Ahora, bueno, una cosa es el colaborador y entender de cómo funciona esto y otra cosa es que seas una reina de los reality. Ya hemos visto a personas que han estado en reality y que los han ganado, han entrado en un segundo reality y no lo han ganado. Es decir, eso no te quita el hecho de que tú conozcas la cadena, de que tú sepas luego qué hacer, ¿no? Yo creo que Carmen Alcaide está siendo ella misma y no con esto estoy diciendo que me guste ni me deje de gustar, simplemente que creo que está siendo ella misma, que dice lo que piensa y ella es así. Y una cosa es que ella sea un poco estratégica en alguna cosa y que sepa, pero yo creo que se está dejando llevar por ella misma, creo, ¿eh? Al igual que Laura Bozzo, Laura Bozzo está siendo ella misma. Cuando está enfadada se le nota enfadada, cuando está cabreada pues se le nota. Cuando ve que algo no le gusta lo dice, o sea, está siendo ella misma también. Por eso creo que son de las más auténticas que hay en la casa, ¿no? Porque están siendo ellas mismas y para mí eso es lo importante. Bueno, media pantalla, tema copyright y empezamos. A ver, está siendo muy falsa, está siendo muy falsa porque se salvaron. Y escucha lo que dice ahora. A costa de cuchillarme a mí. Ve, a costa de cuchillarme a mí. Está tan, tan enfadada con su no salvación que carga contra sus propias amigas, no lo entiendo. Aquí creo que se le ha ido la pinza y creo que esto va a jugar en contra de ella. Y si ella se lo hubiera tomado bien, se hubiera alegrado por ellas y tal, seguramente, pues bueno, se salve el jueves y eso. Pero la actitud que está teniendo es que estas cosas son, creo que está metiendo la pata. Estas son las típicas cosas que suceden que al final pasas de ser la favorita a salir por la puerta de atrás, ¿no? Y este jueves tiene, creo que, desgraciadamente, pues creo que es una gran concursante y nos está dando grandes momentos. Creo que tiene muchas papeletas para salir. Y por contra, Pilar, Pilar, si Luitingo, cuanto más tiempo esté en la casa Luitingo y Pilar sufriendo, la pueden hacer ganadora. O sea, fijaros que ni siquiera os menciono a Carmen ni a Naomi. O sea, pero bueno, hay que verlo, ¿no? Yo os lo digo bajo mi experiencia en los últimos años comentando reality y, bueno, que lo he visto desde el primero hasta el último, me los he chupado todos, ¿no? O sea, es que nosotras nos alegramos y celebramos tu salvación. Aquí no está hablando ella, está hablando sin seguridad. Y aquí está llevando razón. O sea, nosotros, Naomi le está diciendo que nosotros siempre nos alegramos por ti cuando te salvas y ahora estás ahí cargando contra nosotros y encima diciendo que te hemos acuchillado, ¿no? Bueno, pues me la has chupado un huevo, tío. No vuelvas a meter a Alex. Alex jamás hubiera tirado contra mí. Carmen también. Alex jamás hubiera cargado contra mí. O sea, está acusando de que han cargado contra ella Naomi y Carmen Alcaide. No sé en qué momento. Michael, dale un abrazo. Dale un abrazo. Basta de joderme. Va, venga. Bueno, le ha dicho no reniegues de tu team, le ha dicho Carmen Alcaide. Y Michael ha venido para ver cómo está, para preocuparse por ella. Y, bueno, le está diciendo que, bueno, que no tiene ganas de abrazos ni tiene ganas de nada. Pero, bueno, al final más o menos la convence para darle un semi abrazo, ¿no? Un medio abrazo. Venga, va. Que él le ha venido a decirte, venga, va. Claro, que al ver lo único que le estaba diciendo es darle un abrazo que ha venido a verte, ¿no? ¿Sabes qué? Basta. Está tranquila. Laura, por favor. Anda a celebrar con tu nueva amiga Naomi. Nunca no es la sucesor. Bueno. Tú eres el arca del team. Se decimos que eres la líder y nosotros los soldados. Me carga, ¿sabes? Y ahora dice que nos hemos salvado porque le hemos estado pegando cuchilladas por la espalda. Un poco de humildad le venía abriendo. Por favor. Venga. Sí, sí. Está clarísimo que humildad le hace falta un poquito a Laura Bozzo en algunos momentos, ¿vale? Es decir, creo que ella no está viendo esto desde fuera. Lo está viviendo, claro, al vivirlo en primera persona, pero realmente no está pensando lo que está haciendo. Tú no puedes acusar porque se han salvado de, no, porque me habéis acuchillado, porque estáis llevándoos bien. Como si fuera una estrategia. Ojo, que si fuera así no habría ningún problema. Mientras que no te vendan, que yo no creo que... Yo no he visto a Carmen Alcaide hablar mal de Laura con compañeros que no sean del team. Evidentemente, para desahogarse con Naomi, pues sí, se tiene que desahogar, ¿no? Al igual que Laura Bozzo, se estaba desahogando también con Pilar antes, ¿no? Y tampoco estamos... A ver si me entiendes. A ver si me entendéis. Al final, entiendo que con alguien siempre te tienes que desahogar. Otra cosa es que vaya a Jessica y le hable mal de Laura. Bueno, pues a lo mejor si eso me parecería feo porque en teoría es su enemiga, ¿no? Y creo que si entre Carmen y Laura hay una relación de concordia, de amistad, entre comillas, dentro de la casa, pues sería como una deslealtad. Pero insisto, con la única que se desahoga... Bueno, ahora que ha entrado Albert y Pilar, que digamos que se llevan bien con ellos, que la casa ha aumentado el team naranja, digámoslo así. Pero bueno, como lo ha dicho Albert, la reina del team eres tú, nosotros somos tus soldados, ¿no? Déjala también, ella necesita su momento. ¡Uy, qué es la maleta! Eso sí que no. ¡Laura! ¡Laura, por favor! No se quería hasta ir incluso, ¿eh? Y dice, bueno, vamos a dejarla, necesita su momento. Albert está viendo bien las cosas. La verdad es que me está gustando, al menos lo que estoy viendo. Creo que estás acertando en todo lo que estás diciendo. Oye, da un abrazo a Michael, que ha venido a verte. Tú eres nuestra jefa, como dando a entender, ¿no? Que tú eres nuestra líder, no te pongas así, como intentándola calmar. No, no, eso sí que no. No te vas a ir, como animándola a que se quede, que se deje de historia. No me permito. Nadie me va a decir lo que tengo que hacer. No, la maleta no la haces. ¿Tú crees que yo me voy a quedar en la calle? Tengo talento, cerebro. Pues ya sí puedo trabajar en cualquier cadena de televisión. Pero es que ella está como justificándose de que ustedes os habéis salvado, pero yo soy mejor que vosotras. Pero ¿en qué momento, Laura, alguien ha dicho algo en contra tuya o que no valga o que sea peor por el hecho de haberse salvado? O sea, se ha minusvalorado ella y se ha sentido como, oye, yo tengo que estar por delante vuestra, ¿no? Es decir, ¿cómo ha cambiado Laura Bozzo que pasó de la primera nominación verse fuera a de repente se creía ya ganadora? O sea, no es la primera vez que un gran hermano se cree ganador por verse que se está salvando. Le falta un poco de humildad, le sobra despotismo y de repente, recuerdo un gran hermano anónimo que dijo, un chico con una coleta, no sé si os acordáis. No, no, tú sabes quién creo que va a ganar, yo. O sea, en ese momento se cargó su propio concurso, de hecho salió dos semanas después y todavía quedaban muchísimos. Y es que esa falsa humildad muchas veces y ese despotismo que tuvo lo echaron fuera, ¿no? Y a Laura creo que le va a pasar lo mismo desgraciadamente. Mira, yo ya me cansé. El Carmen es parte de este canal. Me alegro que sea. Si os fijáis, le está hablando al público para que, digamos, contrarrestar o atacar a Carmen Alcaide y le hagan saber como que está haciendo falsa, como que está haciendo un papel, como que está jugando para la cadena y quién lo sabe hacer y como que les está engañando. Evidentemente, esto no me parece tener lealtad a tu amiga Carmen. He quedado, Carmen, me alegra profundamente que se ha quedado, no amo. O sea, primero la cuchilla y ahora la dice, no, pero me alegro que se haya quedado. Ella se hubiera alegrado, ella se hubiera alegrado si primero se hubiera salvado ella, por supuesto. No digo que no, pero la carita era un poema. La carita era un poema, aquí la tenéis, ¿no? Y bueno, hasta aquí el corte, no me voy a alargar más. Me gustaría que dejaseis vuestro comentario y nos vemos en el siguiente vídeo, mi gente. Saludos.